¿Cómo podemos evitar ese efecto rebote, verdad? Nadie quiere, todos queremos adelgazar, pero no sufrir de ese efecto tan, tan dañino. Y por eso ya tenemos con nosotros a la nutricionista Sofía Escobar para que nos explique cómo es que se da esto y cómo podemos evitarlo. Bienvenida, Sofía. Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, Sofía. Siento raro venir viernes, ¿verdad? Terminando la semana. Pero qué bueno, miren, este tema es tan importante porque yo creo que todos hemos conocido a alguien o lo hemos vivido, el famoso efecto rebote, ¿verdad? Y eso es por lo que muchas personas temen volver a empezar o hacer una dieta. ¿Por qué temen volver a caer en eso de sub y baja? ¿Por qué se puede dar esto? Muchas veces hacemos dietas o sacadas de la vecina o sacadas de internet o no tenemos esa responsabilidad de estarlas haciendo con ayuda profesional y pues pasa que empezamos a hacer cualquier tipo de plan de alimentación y no es el adecuado para nuestro tipo de cuerpo. Cuando nosotros como nutricionistas hacemos un plan de alimentación, no solo tomamos en cuenta el peso. Muchas veces la gente se pesa y dice, ah, entonces necesito tantas calorías porque lo vio en una calculadora de internet. Y no, no es así. Hay un requerimiento energético que es importante cubrir, pero la dieta o el plan de alimentación va basado en varias cosas. Primero, en la edad no es lo mismo, ¿verdad? Estarle dando un plan de alimentación a una mujer de 30 años que a una de 70 años. Es totalmente diferente. Número dos, si es hombre o mujer, recuerden que los hombres siempre tienen un poquito más de calorías que las mujeres porque tienen diferentes hormonas. Las hormonas masculinas necesitan un poco más de reemplazo en cuanto al requerimiento energético. Número tres, la actividad física. No es lo mismo y nunca va a ser lo mismo una persona que no hace nada de actividad física a una persona que normalmente hace que tres o cuatro veces a la semana, que está quemando más calorías. Y ojo, cuando uno ve la actividad física, no es lo mismo una persona que va al gimnasio o sale a caminar o a correr tres veces a la semana que una persona que, por ejemplo, practica físico-culturismo. O que de repente hace atletismo o que hace bicicleta y lo hace todos los días. Los requerimientos energéticos cambian. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta como nutricionistas todo eso para su requerimiento nutricional. Aparte de eso, viene un área muy importante que son las enfermedades o patologías. No es lo mismo una persona sana, que no toma ningún medicamento, que está bien, que no es alérgica a ningún alimento, que una persona, por ejemplo, diabética, hipertensa, con colesterol y triglicéridos, con problema de hígado graso, con problema incluso de deglución. Para una persona ya de la tercera edad que de repente llega a la clínica y me dice, miren, yo cosas duras no puedo consumir, no puedo comer semillas porque no las puedo partir, no puedo comer carnes. Entonces, como ustedes lo ven, para hacer una dieta no es solamente voy a agarrar una de estas o la que me pasó la vecina. Yo a mis pacientes los regaño porque de repente me cuentan cuando llegan los pacientes y me dicen, no, mire, yo estaba haciendo la de mi amiga. Y yo les digo, no, porque saben que a veces ese es el primer rechazo a que uno pueda empezar un plan de alimentación porque dice, ay, no, y si fulanita lo hizo, ¿por qué a mí no me funciona? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos y esto va para todo lo de bajar de peso porque ahora hay licuados, pastillas, parches, cremas, hay tantas cosas que nos hace pensar que solo a cierto tipo de personas le funciona y esto es falso. Esto va a depender muchísimo del tipo de cuerpo y de todas estas características que yo les he explicado esta mañana. Entonces, cuando a usted no le funciona una dieta es porque quizás esa dieta no es la adecuada para usted y aquí viene la contraparte también, el saboteo, porque de repente empezamos un plan de alimentación y tal vez a Pame sí le funciona y a mí no me funciona porque yo los fines de semana me como una hamburguesa, dos porciones de pizza y me voy a comer un postre, ¿verdad? Entonces, y tal vez Pame no, Pame sí la cumplió totalmente la semana. O sea, si uno va a empezar un plan de alimentación es de lunes a domingo, ¿verdad? Esto no quiere decir que no vamos a aprender a comer y que de repente se nos va a cruzar algún tipo de comida rápida, pero vamos a saber elegir. Ya no vamos a elegir la hamburguesa que tiene el montón de mayonesa con las papas fritas y la soda, sino que vamos a elegir una hamburguesa de pollo a la plancha, le vamos a quitar los aderezos, vamos a poner vegetales, en vez de papas fritas vamos a comer más ensalada, en vez de una soda regular vamos a pedir una soda light o vamos a tomar agua. Hay que ver también cuáles son las opciones que tenemos, porque el saboteo también es parte del efecto rebote. Mucha gente dice, cuando termino una dieta, no, es que llegué a mi peso ideal, por ejemplo, llegué a 130 libras, pero después a los tres meses ya pesaba 160 otra vez, pero ¿cómo volvieron a comer? Nosotros en la clínica tratamos que cuando lleguen al peso ideal empezamos un mes de mantenimiento. En el mantenimiento se le explica al paciente cómo va a retomar su vida, porque no va a pasar a dieta, como se dice, toda la vida, pero sí va a tener buenas elecciones. Entonces ya le decimos, vaya, tantas veces a la semana puede comer harinas, tantas veces a la semana puede comer grasas, tantas veces a la semana puede comer postres. O sea, sí lo puede volver a consumir, pero tenemos que ver mucho la frecuencia y el tipo de alimentación o el tipo de comida que va a consumir. Entonces eso va a evitar el efecto rebote, pero si usted cree que después de hacer una dieta va a volver a comer como antes, entonces no es efecto rebote. Que usted volvió a comer como antes y retomó entonces un estilo de vida que no era saludable para usted. Eso no es efecto rebote. Efecto rebote es que, por ejemplo, estamos con las famosas pastillas para bajar de peso. En dos meses bajamos 40 libras, pero el tercer mes decimos, no, ya no quiero tomar pastillas, ya me aburrí. Aparte de todos los efectos secundarios que tienen este tipo de medicamentos, mencionémoslos, resequedad, insomnio, uno anda todo el día así como, no sé, como eléctrico, ¿verdad? O como ansioso, pueden haber... ¿Taquicardia, Sofía? Sí, taquicardia también, porque traen, algunos traen cafeína. Esa resequedad en la lengua es bien característica de las pastillas para bajar de peso. Entonces de repente dice la persona, no, yo ya no quiero, ya estuvo, ya bajé las 40 libras, ya no quiero tomar medicamentos, estamos hablando de medicamentos químicos para bajar de peso. Entonces el tercer mes viene y subió 12 libras y había bajado en el primer 10. Eso es un efecto rebote. ¿Y por qué se da el efecto rebote? Porque en todo esto no iba acompañado de una dieta, iba acompañado de unas pastillas que le quitaban el hambre y usted pasaba inanición, ¿verdad? Sin comer todo el día. Entonces así quien no baja de peso. No es recomendable este tipo de medicamentos que lo hacen a uno no comer. O sea, la comida es para eso, es para disfrutarla, es parte. Es rica. Es rica. Y es parte de nuestra rutina. Así como respiramos, tenemos que comer. Es una necesidad. Es nuestra gasolina. Es nuestra parte favorita del día, Sofía. A mí me encanta. A mí me encanta comer. O sea, cuando a mí me preguntan, Sofía, ¿usted come? Porque la gente me dice, ¿y usted come? Sí, sí, como. Me encanta comer y disfruto comer, pero trato de hacer buenas elecciones. Y cuando como mal, al tiempo siguiente yo retomo mi plan de alimentación y no pasa nada. O sea, es todo aprender a comer, aprender a balancear sus carbohidratos, que todo mundo le teme a las famosas harinas o los famosos carbohidratos. O hablemos un poquito, chicas, de esta famosa dieta keto, ¿verdad? Ya le hemos tratado como tema que la dieta keto es una dieta que se basa mucho en su porcentaje de grasa y porcentaje de proteínas, pero tiene casi que cero carbohidratos. Son súper mínimos, son contadas las frutas que se pueden comer. No todos los vegetales se pueden comer en la dieta keto. Entonces, cuando una persona hace tres meses dieta keto y le ha funcionado súper bien, bajó 20 libras y súper bien. El tercer mes empieza a comer pupusas o come harinas o come tortillas para arriba. Pero eso es un efecto rebote porque la dieta era muy restrictiva. Entonces, si usted no va a adoptar la dieta keto como un estilo de vida, que usted se va a olvidar de los carbohidratos para toda su vida, mejor no lo haga porque si no, sí va a tener un efecto rebote. Y eso aplica no solo para la keto, sino que para la dieta sin carbohidratos, para la dieta de la piña, para la dieta de la manzana, para la dieta de la lechuga. Hay tantas dietas que nos meten y que pensamos que son saludables y a veces hasta me preocupan porque de repente llegan adolescentes y me cuentan en la consulta, no, es que piense que yo vi en Instagram que usted si se come, si usted solo toma licuaditos, desayuno, almuerzo y cena, en una semana se ha bajado 10 libras. Y yo hice eso y me funcionó. Desmayada yo, Sophie. Pero muchas personas lo hacen y saben que es lo que me preocupa más a mí, que eso lo pueden adoptar al final como un estilo de vida y se puede dar la famosa anorexia y bulimia. ¿Y qué pasa? Esto del rebote también puede tener este efecto secundario. Las personas están tan mal o tan traumadas de que estén como sube y baja en el peso que de repente ya vamos a hablar que esto también puede ser algo fisiológico, no solamente por dieta, sino que hay formas también de tratar este tipo de enfermedades. Y nosotros lo que hacemos en la clínica es intentar que si usted ya hizo una y mil cosas, porque esa es una de las preguntas que más me han hecho o gente que llega a decirme, Sophie, yo ya hice muchísimas dietas, he pasado con nutricionistas toda mi vida, he vivido, he hecho toda la dieta que usted se puede imaginar. Esto me lo han dicho muchísimas pacientes y nada me ha funcionado o bajo y vuelvo a subir. Es porque usted en su vida no ha adoptado este estilo de comer saludable, sino que usted lo hace tal vez un mes y al mes siguiente se olvida de que la comida es parte de su rutina. Tal vez usted no está haciendo actividad física, tal vez no es ni su culpa, sino que usted es un paciente tiroideo. Ya hablamos un día de eso de la tiroides que es importantísima porque es una hormona reguladora del hambre y del peso. Entonces, si usted está, por ejemplo, muy estresada, hay gente que cuando está con mucho estrés en el trabajo o familiar o ha pasado alguna pena, vienen y desatan su atención en la comida. Las hace comer chocolates y ustedes ven estos famosos atracones de comida rápida, pero hay otras personas que bajan mucho de peso porque hacen inanición de alimentos. Ya no comen, dejan tiempo sin comer, no ven como algo importante la comida. Entonces, existen este tipo de personas que también puede ser por periodos de tiempo y eso puede dar también el famoso efecto revolucionario. Sophie, hablemos también de la importancia de cocinar nosotros nuestros alimentos, porque algo que si bien usted dice nadie tiene que adoptar la dieta de alguien, pero también yo me he dado cuenta mucho que cuando uno prepara sus alimentos, hasta una pizza puede ser, siempre es mucho mejor. Es totalmente diferente, sí, porque uno no puede regular, por ejemplo, es una ensalada fuera de casa. Obviamente nosotros tenemos que dar opciones porque hay gente que de repente sale con su familia. Sí, a veces no hay tiempo también. No hay tiempo y también es parte de, es parte de. Acuérdense que venimos cargando una pandemia que todavía no acaba y de repente a veces la única diversión o la gente que ha estado como muy encerradita el fin de semana come afuera. Y eso creo que hay mucha gente que hasta este año lo ha adoptado. El año pasado. A mí me ha pasado que a veces hay como antojitos y de hecho yo lo comentaba la Dani, mi comida favorita es la pizza. Entonces dije yo, no voy a pasar a comprar pizza, lo voy a hacer yo en mi casa. Y uno también ve como los ingredientes, el queso, las cantidades, la higiene. O sea, de verdad que cocinar en casa es muchísimo más recomendable, pero a veces por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer. Si usted lo puede hacer y tiene la posibilidad, eso también es una forma de enseñarle a sus hijos a comer porque de repente ocupamos los alimentos como premio castigo. Si tú te portas bien, entonces te compro tal comida. Y eso así es con las mamás así actuamos o los papás. Entonces ustedes pueden decirle, vaya, si ustedes se portan bien esta semana, ¿por qué no hacemos un picnic el domingo? Nos vamos al parque Bicentenario, ponemos ahí un mantelito y llevamos comidita. O si tenemos que una parrilla en la casa, vamos a hacer, aunque sea una llanta poner ahí, pero hacer algo asado, ¿verdad? Si se puede buscar opciones para enseñarle a sus hijos a comer de una manera saludable y hacerlo desde casa. ¿Requiere un poco más de esfuerzo y sacrificio? Sí, no se lo voy a negar. Si requiere más esfuerzo, si requiere más sacrificio. En vez de ir a comprarse un postre a la panadería, hacerlo ustedes en su casa con avena, con leche descremada, con azúcar de dieta. Si requiere más sacrificio, sí, pero vale muchísimo la pena porque ustedes están dándole a sus niños, a sus adolescentes un estilo de vida. Les están diciendo, miren, prefieran esto en vez de esto. Ojo, ¿verdad? Nunca vamos a ver la comida como satanizar, ¿verdad? No, vamos a una piñata. Yo siempre les digo a las mamás cuando me dicen, pero mi hijo tiene 8, 9 años y lo invitan a piñatas. No va a irle a la piñata porque no va a comer dulces o porque no va a comer lo que le sirvan. No, usted tiene que enseñarle, hijo o hija, mira, este día vamos a comer así, pero a tu siguiente tiempo vamos a seguir tu plan de alimentación y no pasa nada. Sino que no hay que satanizar, sino que hay que enseñarle a su niño o a su niña a comer. Eso es súper importante. Y con lo del efecto rebote, de verdad que eso se puede dar a cualquier edad. Eso le iba a preguntar ahorita, Sophie, porque a veces pensamos que a los jóvenes no les va a pasar eso, que hacen media dieta, adelgazan y ahí se quedan, ¿verdad? Y que por el metabolismo de la gente adulta suele suceder más el efecto rebote o cuando estamos haciendo una dieta con un niño puede pasar lo mismo. Entonces, ¿existe una edad para que eso se dé más? No, la verdad que no existe una edad. Se puede dar a cualquier edad de la vida, pero recuerden que como nosotros llegamos a un momento, más que todos las mujeres, que empezamos ya con la coquetería, ¿verdad? Tipo 15, 16 años, hacemos cualquier cosa para bajar de peso y eso hace que la población femenina sea la que se vea más expuesta al efecto rebote porque nosotros somos más ansiosas. A veces vemos, los hombres son un poquito menos complicados, no todos, ¿verdad? Porque hay unos que sí son como más, que se cuidan un montón. Pero las mujeres tendemos a ser un poquito más coquetas, que nos gusta vernos bien, que nos queremos poner un traje de baño. Yo nunca he escuchado a un hombre que diga, ¡ay, no! ¡Qué feo se me ve este traje de baño, ¿verdad? Ajá, o sea, es más la mujer que nos dice, ¡ay, no! Yo no me siento segura o no me siento bien con un traje de baño o ven mucho el cambio de las tallas. Entonces, eso sí puede traernos incluso consecuencias psicológicas. Ya cuando hemos pasado por demasiados nutricionistas, demasiados productos para bajar de peso, no, eso nos da mucha ansiedad. Y esa ansiedad, claro que causa el efecto rebote porque usted dice, no, si ya nada me funciona, mejor me pongo a comer. Y eso es súper normal escucharlo, no. O hay gente que me dice, no, es que si yo solo fruta como. No, si yo ni como, no sé ni como, estoy gordita. Eso es algo que me lo dicen todos los días en la clínica. Y cuando vemos la anamnesis, que es cuando yo les pregunto qué comen en 24 horas, yo me doy cuenta, rapidito identifico, no, es que mire, usted tal vez no come, no desayuna. El almuerzo se come quizás solo los vegetales, pero a media tarde pasa el panadero y se compra un dólar de pan. Entonces, ¡ay, sí, pero solo es pan francés! ¿Qué va a hacerme el pan francés? O no, me como una tortilla en cada tiempo. Y lo vemos como que sí es poco. Pero al final, si usted se come tres tortillas al día, pero come frijoles, come plátano, come arroz, come otro tipo de carbohidrato, toma avena. Y no es que sea malo, pero el problema es que la suma de todos esos carbohidratos hace que usted esté subiendo de peso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí van como tres consejitos rápidos si usted ha pasado por un rebote. Número uno, primero, tiene que buscar ayuda profesional. Y esto sí, si usted ha pasado por mil y un tratamientos, necesita tener una empatía con el nutricionista o la nutricionista que lo está viendo. Fíjense que mi carrera es un compromiso también psicológico, porque a veces hay gente que se identifica con un nutricionista fit, por ejemplo, porque esta gente está como con mucho músculo, bien marcada. Y tal vez una persona de 300 libras que llega a donde un nutricionista fit le dice, tal vez no me siento segura porque no es el tipo de cuerpo que quisiera alcanzar. Sí me gustaría para un futuro, pero yo ahorita lo que necesito es bajar de peso porque no estoy bien por mi salud. Entonces, puede ser ese ejemplo. O de repente llega alguien que quiere verse súper delgadito. Ya me ha pasado en lo personal y cuando me ven a mí me dicen, no, pero no es tan delgadita como yo quiero estar. Entonces, también necesitamos esa empatía de decirle al paciente, no, pero mira, realmente esto ya no es saludable. Tú quieres pesar 90 libras, pero esto ya no te vas a ver bien de esa forma. O sea, también hay que parar un poco al paciente cuando llega con esto de ser demasiado, como que quiere que nada le den permiso. No, a mí déjeme una dieta, pero súper estricta. No, sino que hay que hablar con el paciente y negociar. Vaya, hasta este peso puede llegar. Más ahí se te baja tu índice de masa corporal y estás en desnutrición. Y eso ya no es saludable. Vaya, entonces lo primero es empatizar con el nutricionista o nutriólogo que estemos. El segundo tip que les voy a dar y que es súper importante, cuando usted empiece un plan de alimentación, trate de tomarse exámenes de sangre para saber si no está padeciendo de problemas de tiroides, de problemas de glucosa, una hiperinsulinismo, está con ovarios poliquísticos, si es mujer, si es hombre probablemente pueda tener hígado graso o si tiene hipertensión. Entonces, hágase un chequeo, un chequeo anual que le permita saber si no tiene una patología agregada y si por eso es que no le está funcionando el plan de alimentación. Entonces, eso sí es súper importante cuando nosotros comenzamos una dieta, por lo menos tener unos exámenes de seis meses atrás. Y el tercer punto que también no es nada que debemos de dejar es la actividad física, porque muchas veces el hacer dieta nos estresa. Solo escuchar la palabra dieta hay gente que me dice yo cuando me dicen que me ponga dieta como más, porque me estreso y mucha gente le pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Acompáñese de actividad física. La actividad física libera endorfinas, lo hace más feliz a uno, libera cortisol, que es la hormona del estrés, baja los niveles de peptina, entonces eso hace que usted no esté tan ansioso y que no le dé tanta hambre. Entonces, si usted toma en cuenta esos tres puntos, yo creo que usted puede volver a retomar y no se rinda. Eso es bien importante también. Sí, definitivamente ayuda muchísimo. Y qué bueno, Sofi, que usted nos comparte estos tips también para ponerlos en práctica, porque creo que los testimonios, por decirlos así, de personas que han sufrido este efecto rebote son muchísimos. Yo he escuchado mucho también porque se volvió hace un tiempo una moda esto de comprar productos, ¿verdad? Que me bajan de peso o a veces dejar de comer. Y ya hemos hablado que a veces puede ser un shake o un batido de frutas y esto, pero no es un alimento, sino que debe de ir acompañado tal vez con la alimentación, pero nunca nos asesoramos como debe de ser. Tenemos ya preguntas también a través de nuestro WhatsApp. Si usted quiere hacer una y que Sofi se la responda, ahí en pantalla le aparece el contacto. Dice, buenos días, Sofi, quería preguntarle que siempre a mí, dice, el azúcar me sale bien alta. Ella es diabética, dice, y a veces casi no he comido carbohidratos y me sale siempre alta. Dice, ¿a qué se puede deber? Bueno, en la diabetes es bien común, no puede regular mucho la glucosa en sangre. Puede ser que el tratamiento que usted esté haciendo tal vez no sea el adecuado. Muchas veces no solo es la comida, sino que también el tratamiento farmacológico. Me imagino que si usted está con metformina, no sé cuándo fue la última vez que tuvo un chequeo con su endocrinólogo o médico internista, pero es importante que usted le diga, mire, a pesar de que estoy haciendo un plan de alimentación y esto no significa no comer carbohidratos, aunque usted sea diabético, usted sí puede comer carbohidratos, pero carbohidratos, bueno, ¿verdad? Eso sí pues necesita un plan de alimentación para usted y decirle a su médico que probablemente, a pesar de que usted esté haciendo un buen plan de alimentación, está haciendo tal vez un poco de actividad física y tomando mucha agua, el azúcar no se le baja para que le puedan ayudar a regular su glucosa por medio del medicamento. ¿O puede haber algún tipo de fruta también, Sophie, que pueda elevar el azúcar? Sí, hay muchas frutas que elevan el azúcar, por ejemplo, el guineo, el mango maduro, la uva también, el coco, el agua de coco que tiene bastante azúcar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, los refrescos naturales a veces tienen mucho azúcar y puede ser que por ahí vaya el problema, pero hay que identificar, si no es la comida, tal vez puede ser un tratamiento farmacológico que no es el adecuado para él. Aquí tenemos otra consultita, Sophie, dice, Hola, buenos días, yo soy gordito y panzón, ¿qué puedo hacer? Sophie, tengo 45 años, para poder comenzar, algo chiquito por lo menos, ¿verdad? Sí, bueno. Esas pancitas de los hombres a veces son por la cerveza. Sí, a veces es el alcohol y ese es un saboteo también en la dieta. Si usted no toma alcohol y tal vez puede ser que no está haciendo actividad física, empiece con hacer cinco tiempos de comida al día, desayunar, merendar, almorzar, merendar y cenar, coma por lo menos bastantes vegetales y unas tres porciones de frutas al día, trate que su plato, la mitad sea verde, yo les digo de colores, y la otra mitad su proteína y una cuarta parte de carbohidratos, limite las harinas a unas tres o cuatro harinas al día y las porciones también son bien, es bien difícil dar como una dieta, ¿verdad? Así en vivo, pero generalmente pues las personas al evitar carnes rojas, evitar grasas trans, evitar por ejemplo azúcares o muchos dulces, o el azúcar natural, solo con cositas así ya uno empieza a ver un poco incluso en el volumen, ¿verdad? Entonces creo que con esos pequeños tips puede empezar un plan, pero lo mejor es que tenga una asesoría para que ustedes ya se sientan mejor con su tipo de dieta. ¿Realmente los vegetales pueden ser ilimitados? Realmente sí, miren, una taza de vegetales tiene 25 calorías, entonces es poquito, sí es poquito, y casi que nunca nos comemos cuatro tazas de vegetales al día, máximo creo que son tres o cuatro, entonces si pudieran ser ilimitados, son como, ahí hacen como 100 calorías. Ay, difícil, que emoción, sí, los vegetales son deliciosos. Ojo, pero no papa. Eso le iba a decir. No yuca. Eso verdecito. Ajá, no papa, yuca, elote, camote, plátano, no remolacha. Brócoli, sí, ¿verdad? Brócoli, pipián, whisky, zanahoria, coliflor. Porque a veces pasa que uno tal vez tiene un poquito, quedó como un poquito más de hambre, en vez de sumarle más arroz a mi plato, mejor le sumo más vegetales. Mejor más vegetales. Más vegetales. Dice por ahí, buenos días, soy una joven de 25 años y tengo mucha pancita, dice. De ahí, de lo demás, siento que estoy bien, pero tengo mucho estómago, dice, y no tengo hilos. Creo que se refería a la pancita que es como bien común en nosotras las mujeres, aquí abajito del ombligo. Sí, es que miren, ese abdomen bajo, vientre bajo, se da por muchas razones. Consumo de sodas es uno de los principales. El consumo de carbohidratos, mucho sodio en su dieta, eso puede ser una distensión abdominal y también a veces que el colon está inflamado. Uno de mujer a veces dice, no, pero es que voy una vez cada dos o tres días al baño y eso no es normal. Usted tiene que ir todos los días al baño y eso puede ser también un poco, ¿verdad?, de mala digestión. Entonces hay que revisar qué es lo que está comiendo, si no hay algún alimento inflamatorio, descartar eso. Y de repente también tener una dieta un poco más limpia, ¿verdad? Eso es súper, súper adecuado. En las mujeres, en esa parte es donde más se nota, por ejemplo, cuando uno come mal. Porque me he fijado que los hombres, a veces, Sofí, es como en la parte de atrás o a los lados. Los hombres es más pancita, los hombres es como para adelante la pancita, pero eso va a depender mucho de cómo se nos deposite la grasa a nosotros, porque hay mujeres que es mucho de la cadera y las piernas, piernas bien anchas. O sea, eso va a depender muchísimo del tipo de cuerpo y la proporción de grasa que tengamos. Pero yo veo a bien, ¿verdad?, de que si usted ya vio que usted tiene una parte de su cuerpo que no le gusta, trabajela más en el gimnasio también, trabajela más con la actividad física y trate la manera de averiguar cuáles alimentos son los adecuados para esa área, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el estómago, como les digo, siempre va muy relacionado a eso de mala digestión. Puede ser que algo le esté dando distensión abdominal y eso es lo que no le gusta a usted. Incluso esos problemas ginecológicos, de repente ovarios poliquísticos o endometriosis, todo eso hace que nosotros tengamos ese bultito abajo que no nos gusta. Tenemos otra consulta. Sofía dice, buenos días, yo peso 300 libras, soy hombre de 33 años con problemas en un pie. ¿Qué puedo hacer? Tengo hígado graso y principios de diabetes. Sí, probablemente aquí el caballero, pues, obviamente por el peso está padeciendo de muchísimas más complicaciones. Mire, usted sí tiene que llevar una dieta, ¿verdad? Un plan de alimentación adecuado a su tipo de cuerpo, a su estatura. Es importante que tomemos en cuenta de que no es como, por ejemplo, sacado de la manga, ¿verdad? Sino que usted tiene que tener sus cinco tiempos de comida, le tenemos que decir qué va a desayunar, qué va a merendar, qué va a almorzar, qué va a merendar en la tarde, qué va a cenar, cuántas horas tiene que dormir al día, qué tipo de actividad física. Ya por el peso, no lo voy a poner a correr, ¿verdad? Sino que le voy a dar una actividad física que usted sí puede hacer. Siempre, pues, hay formas de ayudarnos, pero sí es bueno que se acerque y que tenga una consulta nutricional porque los pesos son bien engañosos. Fíjense que de repente a veces hablo con mis pacientes que pesan 180 libras y les digo, traten de no llegar a las 200, porque después siguen y siguen y ya no le tienen miedo. O sea, cuando nosotros llegamos a un peso de 200 libras, mucha gente me dice, ay, no, Sophie, que ya llegué a las 200, ay, ya, ya no me importa, ya estuvo mal, ya estoy mal, ya más mal, ya que puedo estar. Y no, fíjense que entre más peso es más la posibilidad que usted tenga una enfermedad crónica, no transmisible, diámese diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos. Y saben que a mí me encanta ver los resultados de la gente cuando es disciplinada, se ponen ya en un plan de alimentación, ponen mucha actitud, mucha buena actitud, mucha energía positiva, se dan cambios. Yo sé que mucha gente que nos ve, porque de repente me comentan en la página, mucha gente que nos ve se familiariza y dice, ay, yo quisiera empezar, pero no sé, algo me detiene. No, no quiero, no sé si voy a poder hacerlo, tengo miedo, pero no, anímese, porque nosotros estamos atrás de ustedes echándole porras y diciéndole, ustedes pueden, porque hemos visto muchísimos cambios. Yo ya tengo ocho años de estar en la clínica y tengo once en experiencia y hemos visto gente que de repente ha dado unos cambios de vida tremendos, o sea, 100, 150 libras menos y sí se puede. Solo es que usted ponga mucha fuerza de voluntad, que tenga ese ánimo, que tenga las ganas y todo se puede hacer. Y no es caro estar a dieta, oye, sino que es una dieta balanceada, con su propia comida lo podemos hacer. Perfecto, muchísimas gracias, Sofía. Yo creo que ha sido bien importante hablar acerca de eso, porque muchas personas en enero comenzaron con su dieta, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a ir entrando también a Semana de Vacaciones, Semana Santa, queremos comer, ya se viene el mango, como dice Sofía. Sí, entonces hay muchas cosas que tal vez nos encantan, pero nos pueden servir de tropieza, así que pendiente siempre, ¿verdad? De seguir una buena alimentación. Traumada yo con el agua de coco, Sofía. Sí, es que viene, y que como uno ya se viene del coco, no puede ser dañina, pero no es dañina, lo que pasa es que sí tiene mucho azúcar, ¿verdad? Tiene mucho azúcar. Sí, usted como cinco cocos, ¿verdad? A veces, bueno, yo soy una, yo soy súper fan. Cuando va a la playa. Del agua de coco, sí, a veces desconocemos, ¿verdad? Que contiene mucha azúcar, y en mi caso, pues yo puedo hacer actividad física, pero mucha de mi familia, de parte de mamá, tiene diabetes. Entonces, tengo que cuidar el no llegar a eso, ¿verdad? Y quizás también todos deberíamos de saber nuestros antecedentes para también podernos cuidar en qué es lo que consumimos. Pero solamente el nutricionista nos va a decir cuáles son esos alimentos adecuados. Y por eso queremos que comparta sus contactos, Sofía, para que la gente le pueda preguntar y así mismo decirle, ¿verdad? Cuáles son esos objetivos que todavía estamos a tiempo en el 2022. Sí, estamos súper a tiempo. Bueno, me pueden buscar en redes sociales, en Instagram, arroba como come Sofía, en Facebook, nutricionista Sofía Escobar, y nuestra clínica está ubicada en Plaza La Mascota. Ahí estoy para ayudarles a todos a evitar este efecto rebote y empezar sus metas del 2022, que estamos a tiempo. Gracias, Sofía, de verdad, muchísimas gracias por siempre apoyar. Y usted recuerde, ¿verdad? Siempre es el mejor momento para que lo pueda realizar. Vamos a irnos a una pequeña pausa, pero quédese con nosotros porque ya venimos con nuestros participantes del reto fitness. Chacas.